¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo número 1? Vamos a consultar sobre la supresión por vida de los derechos políticos para los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción que nunca más vuelvan a ser ni funcionarios ni candidatos. Lo mismo con las empresas corruptas y corruptoras que jamás puedan volver a contratar con el Estado. En los dos casos, proponemos además que los bienes y propiedades de esas empresas y personas se destinen a recuperar lo que el Estado perdió por efectos de la corrupción. ¡Gracias!